¿Qué es el Centro Juan Montalvo? A quienes acusa de lucrarse con el tráfico de haitianos. Los autoproclamados nacionalistas y autoproclamados patriotas hablan de una invasión, de que nos quieren comer vivos, de que se van a meter aquí y nos van a matar a todos. A sabiendas de por qué tenemos tantos inmigrantes haitianos aquí. Ese excesivo número de inmigrantes haitianos que tenemos aquí. Lo saben. Lo que sucede es que esas tesis de una conspiración internacional sirven a propósitos, bueno, como Santana. Santana. Pedro Santana comenzó a acusar a diestra y siniestra a todos los trinitarios, comenzando por Duarte, Sánchez y Mella, pero prácticamente a todos los trinitarios, de ser traidores a la patria que ellos mismos habían fundado. El día que se cumplió un año de la independencia fusiló a María Trinidad Sánchez y a Andrés Sánchez, tía y hermano de Francisco de Rosario Sánchez, al general Antonio Dubergey y a su hijo. Dubergey, el verdadero héroe militar. Y Santana acusaba de traición a la patria, a los padres de la patria, a todos los trinitarios, para desviar la atención de su propia traición que la tenía preparada y después la consumó. Esos sectores conservadores, a quien admiran es a Santana, no es a Duarte. Lo de Duarte es de la boca para afuera. Lo admiran y lo imitan. Por eso está todavía dentro del panteón nacional, donde lo puso un gobierno en el que ellos estaban, además. Ahora, el padre Benigno Toribio, jesuita, dice que los militares que están para proteger la frontera son quienes llenan el país de inmigrantes indocumentados porque cogen los 100 o los 200 pesos para dejarlo pasar hacia este lado. Dice que el tráfico indocumentado, el tráfico de indocumentados involucra también a personas con poder político y económico, que transportan a grandes cantidades de indocumentados haitianos desde el otro lado de la frontera. El padre Toribio trabaja, como dije, en la zona fronteriza y dice que esos poderosos trafican con los indocumentados y los reparten por diferentes lugares del país en autobuses, en jipetas y hasta en motocicletas. Entonces, dice él que quienes están para impedir eso son los que más lo facilitan a cambio de dinero y señala cuál es la misión de la iglesia. Que basta que sean personas, que sean seres humanos para que la iglesia los defienda porque esa es la base fundamental del cristianismo y defiende la posición del Papa Francisco, del arzobispo metropolitano de Santo Domingo, como el señor Francisco Osoria, quienes piden que se respalde a los migrantes sin importar su estatus al recordar que ese es el papel de la iglesia. Yo me imagino que, yo no sé cómo no han hecho una denuncia contra el Papa ya, porque al arzobispo sí ya lo están atacando por eso. Entonces, dice que los sacerdotes observan el problema desde la perspectiva de Dios, que pone al ser humano en primer lugar independientemente de condiciones sociales, socioeconómicas, políticas, religiosas. Por el simple hecho de ser persona, dice él, ya trae consigo una serie de derechos que hay que respetar y que las autoridades deben velar por ellos. Y atribuye al racismo y a la xenofobia las críticas a la iglesia por defender a estas personas. El sacerdote dice que cada vez que alguien defiende a aquellos a quienes se les vulneran sus derechos, de inmediato salen los grupos xenófobos con la finalidad de confundir y ocultar la realidad. Bueno, miren, ahora mismo hay un senador, Bob Menéndez, que va a enfrentar un nuevo juicio después de ser acusado de corrupción en muchísimos sentidos y dentro de las acusaciones figura el haber venido a presionar al gobierno dominicano para que avalara un contrato corrupto a favor de el doctor Salomón Melgen Semán. El doctor Melgen Semán también fue sometido a juicio y ya fue encontrado culpable de 67 cargos de fraude contra el Estado de los Estados Unidos y está pendiente de recibir condena que se estima que será entre 30 años y o prisión perpetua. Eso es lo que han dicho los cables internacionales que vienen desde allá. Entonces, vamos a ver cuál es ese contrato y por qué los nacionalistas, entre comillas, no defienden la soberanía ni la nación ni lo hace el Tribunal Constitucional. Ese contrato se lo dio el gobierno del PRD presidido por Hipólito Mejía a la viuda del general Bochán Javier. Un contrato absolutamente inconstitucional y corrupto. A esta señora, esta señora consiguió que le dieran un contrato para ella poner rayos X en todos los puertos del país para una compañía privada revisar todas las cargas que entran y salen del país en los furgones. ¿Pero qué sucede? Bueno, después de eso pierde Hipólito Mejía y hábilmente busca para venderle el contrato a gente relacionada con el que iba a llegar. Porque ya el que se iba, se iba. Y entonces así es como ese contrato va a parar a manos del doctor Melgen Semán. El caso lo conocemos bien. Bueno, particularmente yo fui que denuncié ese caso durante el gobierno del PRD. Cuando esos mismos grupos me acusaban, como a muchísimos otros periodistas, de pepeachista y cosas. La denuncia de ese contrato la hicimos nosotros. Y entonces, ¿qué sucede? Que le vende el contrato a Melgen Semán. Y ahí el contrato se santificó. Dejó de ser corrupción, pasó a ser un contrato muy bueno. Pero, resulta que cuando la señora vende el contrato, entre muchísimas irregularidades e inconstitucionalidades que tiene, que han sido señaladas suficientemente, pone que parte de lo que hay que reconocerle es un millón que gastó promoviendo el contrato. Esa señora no había puesto ningún anuncio en la televisión ni en ningún periódico de que ese contrato era bueno, ¿verdad? Entonces, ¿cómo fue que lo promovió? La misma venta dice la naturaleza de ese contrato. Entonces, ¿qué pasa? Que los directores de aduanas, todos, hasta el día de hoy, se han negado a aplicar eso. Porque le quita, entre muchas otras inconstitucionalidades, le quita al Estado la potestad de revisar las cargas. En manos de una empresa privada. Establece un monopolio, un individuo para la revisión de todas las cargas. Pero no solamente eso, sino que le deja la potestad a la compañía a cambiar los precios que cobra. Era un dinero por cada furgón, lo cual afectaría tanto a exportadores como a importadores. Afectar a los exportadores afecta los intereses de la República Dominicana porque encarece nuestras exportaciones y las hace menos competitivas. Y a las importaciones porque ¿cómo se expresaría un aumento de costo en las importaciones a los precios al público? Entonces, bueno, Miguel Coco se plantó en dos patas. Todos los directores de aduanas han defendido muy bien el interés nacional frente a esa barbaridad. Entonces, ¿qué pasa? Que mientras tanto el que tiene ese contrato que lo compró es sometido en los Estados Unidos por fraude al Estado, al Estado norteamericano que es Mel Henseman. Fue declarado culpable el año pasado de 67 cargos. Se presentaron 67 acusaciones y fue declarado culpable de las 67. Ahora lo que está es a la espera, creo que en estos días, de que le dicten la condena. Y ese contrato inconstitucional por todos los lados, además en manos de una persona condenada por defraudar, dígame usted al Estado norteamericano, ya usted sabe aquí, está en manos del Tribunal Constitucional que no lo falla. Sí. Ok. Pero dice el presidente del Tribunal Constitucional que como lo hemos señalado aquí, trajo 48 mil haitianos indocumentados. Aquí. 48 mil. Resulta que dice que ese tribunal es el muro de la soberanía, pero cuando se trata de las presiones de un senador norteamericano no hay muro ni hay soberanía. Y ahí sí es verdad que está en juego la soberanía. Entonces, lo mismo que se retrataron con ese senador aquí, cuando vino a presionar al Estado dominicano, dicen que son patriotas y que son nacionalistas. ¿Por qué no dijeron nada de ese contrato? ¿Por qué no dijeron nada de esas presiones de ese senador sino que festejaron junto con él? Cuando el exdirector de aduana Fernández, Fernando Fernández, dijo que ese contrato era inaplicable porque era inconstitucional pero que además el Estado no podía delegar en una empresa privada una función del Estado. Le dijeron que el narcotráfico lo había aplaudido. Dijeron que si no se cumpliese ese contrato el país sería condenado en cortes internacionales ahí sí son buenas las cortes internacionales. Ahí sí son buenas. ¿Me entiende? Entonces, esa es la cara de Santana que lo que andaba buscando era el negocio declarando gente traidora a la patria. Cuando tenía su propia traición puesta en marcha por eso rechazó que los reforzara Duarte con las tropas que llevó desde aquí desde Santo Domingo al sur porque ya tenía el asunto entonces naturalmente los traidores a la patria eran los trinitarios y todo lo que quería una república independiente aquí porque lo que quería era España con un título de marqués y muchos negocios porque siempre eso es lo que está detrás muchos negocios eso fue lo que le dieron exacto se anexó la república dominicana a España entonces los que dicen que garantizan la soberanía guardan un silencio cómplice con ese contrato de rayos X en los puertos y mientras tanto hablan de soberanía sí ok entonces ciertamente hay una excesiva inmigración haitiana en la república dominicana excesivísima pero ellos callan la verdad ¿por qué callan? ¿por qué callaron? cuando en el gobierno de Leónel Fernández de Andino Peña dijo sin haitianos no hay metro tuviste alguna manifestación de que eso era una prueba de una conspiración con traidores de aquí no siper callados cuando en este gobierno el ejército trajo 700 y pico de haitianos indocumentados desde Haití para construir el poblado de Boca de Cachón ¿por qué no hablaron? ¿por qué no dijeron nada? siper también siper también los pseudo nacionalistas si no dijeron nada no dijeron nada y es que no se refieren a las causas que está provocando el incremento de la migración hacia la República Dominicana o que por lo menos la ha mantenido sin una respuesta por parte del Estado ninguno de ellos se refieren a la causa es más prefieren historia ficción inventándose una invasión pacífica que eso forma parte de un proyecto internacional de unificación de la isla y con estos argumentos lo que buscan es no ir a las causas que están explicando el tema de que aquí no hemos sido capaces de enfrentar la situación de la migración y aquí eso es sumamente claro en el sentido de que dos países que comparten fronteras si hay un país más pobre que el otro está claro que los niveles de migración de ese país más pobre hacia el país que tiene mayor desarrollo de gente buscando empleo va a ser un hecho independientemente de dificultades que tú pongas porque nosotros lo hemos puesto aquí como ejemplo de la migración de la República Dominicana a Puerto Rico atravesando el canal de la Mona por ejemplo no importa dificultades el tema migratorio va a estar ahí si hay un país más pobre que el otro pero si a eso tú le sumas que el Estado y grupos económicos están buscando manos de obra baratas para la construcción pública o la construcción privada para la agricultura para múltiples sectores ahora mismo que está usando manos de obra barata eso va a ser una explicación de por qué crece la inmigración haitiana hacia la República Dominicana sin ningún tipo de control porque estos sectores buscan no solo manos de obra baratas sino manos de obra que no tenga derecho alguno que no tenga protección alguna que se puede explotar sin ninguna dificultad y a eso tú le sumas entonces redes criminales traficando seres humanos hacia la República Dominicana y militares que actúan en ese círculo de corrupción como tal y explicaba el sacerdote jesuita pues todo eso va a explicar esa situación de crecimiento de la migración sin que haya una respuesta adecuada a ese tema y mira Uchi yo fui testigo hace una semana de algunos operativos que se hace desde la dirección de migración para supuestamente atrapar ilegales y conversé bastante con jesuitas en esos operativos y tú sabes que la República Dominicana en estos últimos años ha hecho una inversión importante para la elaboración de un plan de regularización que es un paso que reconocemos que era necesario que en el que hay que avanzar ha tenido algunas dificultades pero hemos señalado eso tiene que estar acompañado de políticas claras de procesos de repatriaciones que respeten el tema de los derechos humanos y ha estado habiendo por lo que yo pude observar fallos importantes en esta dimensión porque y te explico rápidamente la característica de uno de esos operativos militares que se paran en un punto de la ciudad en este caso privada con 27 de febrero y en otros puntos detienen vehículos públicos guaguas o carro público desmontan a pasajeros que por su rasgo físico y su color parecen extranjeros parecen haitianos lo desmontan y lo apresan sin pedirle el documento de identidad y es más me dieron testimonio de gente que le decía a los militares pero yo tengo los papeles y el militar decía yo le he pedido a usted papeles y como quiera lo desmontaba y lo montaba en la guagua hacia migración hacia el puesto de Jaina donde está operando el centro entonces le digo a migración a la dirección de migración que tenga mucho cuidado con esto porque mucha gente que tiene su documento de identidad le dejan amanecer ahí violentando sus derechos solo por su condición de haitiano incluso le pregunté a uno de los militares de migración y me dijo bueno no le pedimos documentos porque todos se parecen y como todos se parecen hay casos en que se usa en los documentos de un amigo o de un familiar etcétera etcétera y yo óyeme pero que es una violación absoluta porque si tú detienes a un individuo y tiene dudas sobre su documento pues procede establece un procedimiento expedito que le permita determinar si corresponde o no a él y no dejarlo encarcelado o amanecer que ya el delito no es estar indocumentado sino parecerse a alguien parecerse a alguien y no importa si tiene o no documento yo espero que la dirección de migración pueda revisar esos procedimientos porque ahí hay claramente violaciones a derechos y eso va en contra de la política misma que se ha establecido dentro de ese plan de regularización pero la última pregunta a los pseudo nacionalistas es ¿por qué nunca hablan de la raíz del problema? que los haitianos indocumentados son demandados como fuerza de trabajo por quienes no quieren pagarles bien a los dominicanos por quienes no quieren pagar seguridad social a los trabajadores dominicanos y por eso es que le convienen extranjeros pero además indocumentados para que no se atrevan a reclamar nada de eso no eso no lo dicen y eso no solamente incluye a sectores ligados a ellos sino también a los gobiernos a los que ellos le han servido por ejemplo el de Balaguer que ese sí trajo haitianos pero no solamente haitianos además de traer haitianos indocumentados Balaguer autorizó eso está documentado hay un libro de José Israel Cuello que tiene todos los datos señores el gobierno de Balaguer autorizó la presencia en el país de una cantidad de tontón macud de la dictadura haitiana para que vigilaran a los haitianos que venían que los traía el gobierno de Balaguer para el CEA la empresa privada traían para sus empresas pero el gobierno traía para el CEA no recuerdo el número creo que eran como 500 tontón macud en el territorio nacional autorizar señores a una a un cuerpo de policía política de Haití para que estuvieran presentes aquí y porque ellos que le sirvieron a ese gobierno nunca denunciaron eso porque eso si que era alarmante que un gobierno dominicano autorizara la presencia de agentes haitianos agentes agentes de persecución política nunca lo denunciaron no entonces ahí no había una conspiración señores la raíz no está en pararse en una esquina aquí a desmontar gente de guagua es quienes los contratan por ejemplo la cancillería por ejemplo el ejército por ejemplo el metro es quienes son los que los contratan grupos económicos privados exacto pero porque ahí es donde está la raíz del problema vienen a los que nos vamos los dominicanos a cualquier otro país y ellos solamente tienen que caminar para pasar para acá y pagar 200 pesos como dice el padre los dominicanos a los dominicanos les sale mucho más caro y mucho más riesgoso tienen que arriesgar el pellejo en el canal de la mona y lo hacen y se van y los dominicanos no tenemos ninguna conspiración para apoderarnos ni de puerto rico ni de barcelona ni de nueva york ni de boston ni de ningún lugar del mundo la gente se va a buscar oportunidades que no tiene en su propio medio que no tiene en su propio país ahora aquí aprovechan ese fenómeno que existe desde que el mundo es mundo para no pagarles a los trabajadores dominicanos lo que merecen ganar para no pagarles seguridad social y ese es el motivo de esa inmigración excesiva que debe ser atacada en la raíz ellos estuvieron en la dirección de migración y en el consejo de frontera ay que hicieron vinieron menos haitianos no dime que muestren que vinieron mucho menos haitianos en ese periodo lo mismo que vienen siempre y nosotros somos un país con una excesiva inmigración pero también con una cuantiosa emigración de hecho las últimas encuestas dicen que más del 60% de los dominicanos no es que se quiere ir no que piensa irse de aquí a tres años están haciendo diligencia están dando pasos para salir del país entonces nosotros no podemos hacer una campaña de xenofobia porque dejamos mucho más vulnerables a los nuestros que se están buscando la vida en otro lado y que son personas que no solamente no tienen ningún plano sino que son personas en su gran mayoría tan nobles que por eso las remesas son la segunda fuente de entrada de divisas de este país porque nunca olvidan a los que se quedaron aquí y mandan parte del producto de su trabajo entonces nosotros también tenemos experiencia como emigrantes por eso la iglesia defiende a los emigrantes y a los inmigrantes a los dos el el arzobispo metropolitano monseñor Francisco Soria fue no sé si lo sigue siendo ya como arzobispo me imagino que que ya no tiene esa función pero él fue el director de la pastoral de inmigración y emigración pero el papa Francisco vive hablando de eso ahora esos mismos grupos que nos dicen que la conspiración de Estados Unidos y traen un senador norteamericano aquí a presionar para un negocio fraudulento verdad porque fue de allá que trajeron un senador no fue de allá y se retrataron con él bueno entonces que nos dicen que las naciones unidas que derechos humanos que tenemos que salirnos de todo eso bueno les falta todavía un paso decir que renunciemos a las relaciones con el Vaticano y que y que condenemos al papa pero eso viene si el papa se sigue pronunciando exactamente que se sigue pronunciando no y que no se sigue pronunciando no y que se sigue pronunciando la palabra